precisamente el mes pasado se registraron dos casos de muertes similares en destacamentos uno en San José de Ocoy, el más reciente en el Distrito Nacional, en Naco mientras las autoridades investigan el suceso, la población califica la situación como alarmante Ramón Peguero con más La víctima más reciente es David de los Santos Correa quien según el informe policial fue detenido en una plaza comercial y habría sufrido una crisis mental dentro del destacamento lo que lo impulsó a actuar de manera violenta consigo mismo El hecho conllevó la suspensión de todos los agentes que se encontraban de servicios en el cuartel del Naco, en el Distrito Nacional Hasta que concluyan las investigaciones dispuestas con relación a la muerte de David de los Santos Correa Este suceso se repitió a principios del mes pasado en un destacamento de San José de Ocoy y los familiares de José Gregorio Custodio de 38 años dicen que este recibió una golpiza por parte de los policías Y cuando yo voy allá, que yo veo a mi hijo así, con esos moratones, con esas cosas que tiene y digo, ay mi hijo, me ha dicho, ay mami, yo me estoy muriendo a mí me masacró la policía Esta situación es calificada como alarmante por abogados penalistas Lo más preocupante de esto es que una vez que los policías trasladan las personas en estado agónico a un centro de salud, proceden con la intimidación y la amenaza al personal de salud con la finalidad de que cambien las causas que produjeron la muerte de estos ciudadanos Con estos dos casos de muertes violentas en destacamentos sectores de la sociedad dicen temer que la acción se convierta en un hábito y solicitan al gobierno agilizar la reforma a la policía nacional Ramón Peguero, Noticias Telemicro Bueno, esta información se ha vuelto